Música 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 Todas las nubes que son como un amor Tenemos que en nuestro amor, nuestro amor Casi siempre nos complementa a Dios Y entre los dos somos uno, somos uno Cuando nos reconocemos iguales Hacemos nuestra pequeña revolución Porque no sabrás que las vías que damos gusto para nosotros Sé que podemos satisfacer nuestra pequeña revolución Y entre los dos Hacemos nuestra pequeña revolución Y entre las jerarquías que damos gusto para los dos Sé que el poder nunca sirva de hombre Es la pequeña revolución Entre los dos Es la pequeña revolución Entre los dos Entre los dos ¡Gracias! ¡Gracias!